Zulema es diplomada en Enfermería por la Universidad de Cantabria, estudió la adaptación al grado en Enfermería en la Universidad de Salamanca, experta universitaria en Enfermería Comunitaria por la Universidad de Madrid, máster en Gestión de Calidad de los Servicios de Salud, experta universitaria en Gestión de Servicios Sanitarios, dispone de una amplia experiencia profesional clínica asistencial en servicios de urgencias en diferentes hospitales. Su paso por la gestión ha sido a todos los niveles, primero como supervisora de unidad del área y subdirección de enfermería hasta la dirección actual. Actualmente es la directora de enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y además posee una amplia experiencia investigadora y docente, que la ha demostrado con más de 40 publicaciones a congresos nacionales e internacionales. Es miembro activo de diferentes comités y evaluativos de premios y docente en diferentes cursos institucionales. Miembro asesor y colaborador de muchos equipos y modelos de calidad, etc. Desde luego tendréis el placer de disfrutar de su presencia, de su presentación y sobre todo también transmitiros que quien la conoce no para de decir elogios como magnífica enfermera que es. Así que nada, vamos a disfrutar todos de su presencia. Buenas tardes, porque ya son más de las doce. Lo primero, muchas gracias por asistir y muchas gracias por venir a escucharnos. Me gusta mucho, Rosa María, lo de la competencia política, pero me voy a centrar en otro ámbito. Creo que hay muchísimas competencias todavía por afianzar para dar ese gran paso hacia la competencia política que creo que es necesaria y que muchas veces en esas reclamaciones y en esos foros donde reclamamos que debemos hacernos visibles, salirlo de lo mismo, tratamos de hacernos visibles efectivamente para estar en los foros donde se toman las decisiones. Y quizás luego sea el siguiente salto, participar en la política que no deja de ser lo mismo, competencias y exigencias para tomar decisiones en el ámbito de lo político. Bien, soy enfermera, enfermera activista y en estos momentos ocupo el puesto de directora de enfermería, pero soy enfermera, fundamentalmente. Con esto quiero decir que tengo muy claro lo que hoy defiende el lema del Día Internacional de la Enfermería. De hecho, me parecería que no debería ser un lema anual, sino un lema constante y permanente. Y si acaso cambiaría o modificaría la palabra cambio si no es por un sentido de crecimiento y desarrollo permanente. Pero como han hecho las matronas este año, al menos en mi comunidad, apostaría por mantener el lema de este año por y para siempre. Quiero decir que mi intervención va a ser un poco de reflexión y de crítica y de generar también autocrítica hacia una crítica constructiva. Y puede ser que en algún momento parezca incluso un poco disruptiva, ahora que también está de moda, como lo del empoderamiento. Entonces, no se trata de hacer feos. Hoy es un día de celebración para los más jóvenes happy to be in URSS, pero efectivamente hoy lo que traigo es una reflexión para hacer un poco de crítica y tratar de reflexionar para empujar hacia adelante, hacia eso que perseguíamos. Bien, voy a poner las gafas que ya estoy un poco mayor. ¿Este es el ratón? Vale. Bueno, las enfermeras son una fuerza para el cambio, como os decía. No voy a volverla a repetir. Mi lema ha puesto para quienes trabajen en ello, incluso podríamos comunicarlo al CIE, que sea un lema permanente. Y quiero contaros de dónde vengo y por qué creo y tocaremos aspectos como son el liderazgo y lo que tenemos que hacer los líderes en estos momentos, desde distintos ámbitos, desde la escuela, desde el hospital, desde la gestión, desde los mandos intermedios. Yo sé que hoy hay un foro que está, no quiero decir dividido y partido, unido, pero desde distintos extremos. Por una parte, los profesionales de enfermería, imagino que habrá mandos intermedios, gestoras, profesionales a pie y futuros profesionales que son ellos los que tienen el relevo de todo lo que vamos a contar hoy y, sobre todo, de tratar de llevar esta reflexión y esta crítica a un buen objetivo. Bueno, yo soy enfermera en estos momentos en el hospital Valdecilla. Y Valdecilla, como veis aquí, ha aportado unas noticias que han salido últimamente en los periódicos. Somos noticia porque, por fin, todo parece prever que el año que viene acabamos el hospital, un hospital que ha sufrido mucho, unos profesionales que han sufrido mucho por el devenir de las obras. Imagino que no tengáis el contexto o algunos lo conoceréis. Pero un hospital que ha sufrido mucho, me refiero al contenido humano, porque hace 13 años, hace 14 años ocurrió una tragedia. No sé si alguno recordará, pero se cayó la fachada del hospital. Y eso, desde aquel trágico noviembre, supuso muchas cosas, pero desde el sentido que lo quiero contar, supuso una situación de duelo casi permanente, que yo creo que hasta algún punto me atrevo a decir que eso ha significado incluso un parón a nivel profesional. Me atrevo a decirlo tímidamente porque, bueno, todo eso conlleva una serie de prejuicios, de avances, etc. El hospital quizás estuvo entretenido en otras cosas necesarias en aquel momento, como trasladarse continuamente de unidades y de pabellones y a otros hospitales del… iba a decir del entorno, pero el hospital que apoyó toda la asistencia y todo el devenir de los distintos servicios está enfrente a pocos metros, pero esa fue un poco la constante, ¿no? Distintas fases de planificación, distintos planes directores y, bueno, por fin 2015. Hablemos de proyecto 2015 y esto es lo que últimamente sale en las noticias, ¿no? En la foto de abajo veis cómo efectivamente estamos todavía en obras. Esto es la actualidad, aunque a día de hoy ya están recubiertas las fachadas y esto es el futuro hospital 2015. Por cierto, que se asemeja siempre cuando puse la diapositiva, siempre tuve o encontré un cierto paralelismo con vuestro hospital, por eso de las tres torres y, además, porque, bueno, yo lo considero un hospital amigo, he tenido que venir por trabajo ya en varias ocasiones y, bueno, me siento como en casa. La última vez también estuve en este salón de azos, además, por aspectos más gratificantes, pero, bueno, siempre encontré un paralelismo con el vuestro. Y esto es lo que, bueno, son varias infografías. Este es vuestro hospital, un hospital precioso y que, además, no solamente trato de compararme con él en relación con la estructura física, trato de compararme con el esfuerzo que tendremos que hacer el año que viene para trasladar nuestro hospital, o trasladar una de las partes de nuestro hospital a esa fase nueva. Y entiendo que, bueno, que el paralelismo también, pues, era interesante hacerle con vosotros porque, imagino y quiero destacaros y mi reconocimiento para los que trabajasteis hace unos años en el traslado del antiguo hospital a este, que tuvo que ser, bueno, pues, un gran esfuerzo en el que estuvisteis que implicar y estuvisteis implicados todos los profesionales. Mi reconocimiento desde aquí, en este momento. ¿Y por qué os cuento esto? Pues, porque creo en Valdecilla 2015. Y creo en Valdecilla 2015 como oportunidad de liderazgo para los profesionales de enfermería. Para los profesionales de enfermería de mi hospital. Estábamos hablando de reflexión y un poco de contexto de dónde venía y por qué creo en la enfermería y por qué creo en enfermería activista. Creo por esto. Porque creo que tenemos una oportunidad ahora, a propósito del nuevo hospital, de reflejar todo aquello de lo que somos capaces. Tenemos la oportunidad, no solo porque vamos a tener un hospital nuevo y una estructura fenomenal, de última generación, con tecnología avanzada, etcétera, etcétera, sino porque tenemos la oportunidad de ser protagonistas, organizando, de construyendo para construir de nuevo toda la asistencia, en base a que el cliente debe ser el eje del sistema. Luego os mostraré un ejemplo en concreto de cómo es el área materno-infantil y eso va a ser lo que nos ayude a definir un poco cuál es nuestro papel, cuál va a ser nuestra oportunidad en torno a redefinir nuevos servicios, nuevas formas de asistencia, en torno al paciente y a favor de una atención integral. Insisto, esto es lo que yo les cuento a las enfermeras de Valdecilla. Como veis, soy una emocionada. Les pongo diapositivas de estas para motivarlas y para que vayan haciendo ya un gustito y se vayan viendo un poco en lo que va a ser enfermería Valdecilla. De hecho, me he inventado el logo también y a día de hoy ya es un logo que tienen acuñado en su mente y en su cabeza. Creo que es importante, aparte de… Bueno, esto tiene que ver con el marketing, que hoy no iba a hablar con ello, pero es importante que las enfermeras, los profesionales se sientan identificados a través de una marca y hemos acuñado este logo para que, bueno, cada vez que aparece se identifica como que somos un grupo, estamos empoderados aprovechando el uso de la palabra, pero es verdad que el marketing es así y es necesario. Y insisto en contarles también esto. Y saldrá más adelante esta diapositiva y os lo digo a vosotros, futuros profesionales, alumnos de enfermería. Enfermería puede ser todo aquello que se proponga, porque creer es crear y crear es hacer algo por el futuro. Y nosotros tenemos la oportunidad. Y me quedo con una frase que pronunció el profesor Castro Beiras una vez que se acercó al Hospital Valdecilla a dar una conferencia en una de nuestras sesiones clínicas los jueves. Él es un invenente cardiólogo gallego, no sé si le conoceréis, pero cerró su sesión diciendo esto. Socios, las enfermeras, socios de pleno derecho en la participación del proceso del paciente. Y yo me lo quedé como regla y como norma. O sea, así lo entiendo y es mi credo. Al hilo de esto quería destacaros, y esto es un pequeño inciso con el hilo de lo que se estaba contando. El día 5, sabéis que fue el día de las matronas y también celebraron su día internacional. Y a propósito de la visibilidad y la relevancia y del ruido que podemos hacer las enfermeras en torno a ese protagonismo y esa visibilidad. Fijaros, las matronas el día 5 celebraron su día y me invitaron a esto, a contarles. Es un poco el proyecto 2015, donde su área materno-infantil va a ser el regalo bonito de toda la fase 2015 del proyecto de Valdecía 2015. Digamos que va a ser el caramelo, el área materno-infantil, porque se va a integrar todo en un área, digamos, donde se ofrece asistencia integral. Desde la fase prenatal hasta el posparto inmediato, hasta el puerperio. Bueno, pues ellas, las matronas, igual aquí hay alguna presente, pero todas entendemos que son un grupo reducido. En mi comunidad son 80 matronas, al menos las asociadas, y las que el día de la matrona acudieron a la celebración, pues serían en torno a la mitad o pocas más. Bueno, fijaros el poder de las matronas, enfermeras, especialistas, que a mí me gusta decir, especialistas en esteticia y ginecología, que son capaces de movilizar a la consejera para asistir al acto, que son capaces de reivindicar allí en directo, in situ, sus necesidades en desarrollo de competencias y en relación con problemas de actualidad, reivindicarlas en directo y hacer que la consejera en ese momento se comprometa a, bueno, pues compromesas de futuro, de reconsiderar todas estas opciones. Simplemente una reflexión a propósito de ya iniciar la reflexión conjunta. Somos enfermeras y por ahí tenemos que ir, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, creérnoslo para seguir avanzando. Bueno, hasta tal punto con las matronas que generaron noticias, generaron noticias en el entorno de la comunidad, varias noticias, pero alguna incluso hacía referencia no solamente a lo que es la estructura y el nuevo área materno-infantil, donde se hablaba de las nuevas UTPRs, de la nueva asistencia, de la urgencia, de la participación de las matronas en las distintas áreas, sino que las noticias, las grandes noticias y titulares decían Valdecilla 2015 integrará la atención obstétrica en un único espacio que permitirá mejorar las competencias de las matronas, ¿vale? Pensároslo y apuntaros la reflexión. Estas son declaraciones, simplemente son apuntes de trazos que recogía la noticia en sí acerca de las matronas, de cómo la instaba la presidenta de la asociación a la señora consejera que se atreviera a promover el cambio que regulaba allí en Cantabria todos los decretos del año 66, 71 y 73. Bueno, fue una invitación efectivamente a hacer algo por algo que ellas llevaban reclamando mucho tiempo y así como dice abajo la consejera se comprometió. Así todo, las enfermeras seguimos y estamos y somos felices. Seguramente que todos los futuros profesionales, estudiantes, habéis visto y habréis puesto ya y replicado bastantes veces el vídeo de Happy to be News. Por cierto, quienes lo hacen son todos amigos míos. Yo soy tuitera, tengo Facebook, etcétera, me llaman directora 2.0. Y bueno, esto es visibilidad, esto es marketing, ¿vale? Este vídeo está montado por la comisión gestora Andoni Carrión y Carlos Nunezo, enfermeros activistas, como ellos también se declaran, con otros varios compañeros más de distintos ámbitos, de distintos puntos del país, que están en red, que están conectados. Y ese es otro factor de empoderamiento. Todos los enfermeros deberíamos estar conectados. Yo estoy en Cantabria, Madrid está en el centro y Valencia está aquí. Pero todos deberíamos estar conectados en red, transmitirnos el conocimiento y hacer esto. Piña, Happy to be News. Y todo ha provocado un baile feliz que está en todas las emisiones de radio. Suena Happy y todo el mundo se… O sea, veo a Carlos, veo a Andoni y veo a todo el mundo bailando siendo enfermera. Es decir, insisto, esto es marketing. Al menos durante un día, el Día Internacional de Enfermería, alguien nos ha visibilizado. No he entrado a ver cuántas entradas ha tenido el vídeo, porque se ha replicado en distintas modalidades y en distintas partes en las que han participado. Pero sería interesante ver cuántas visualizaciones ha habido y cuántos tweets se han lanzado a propósito del Happy to Be News. Bueno, esta es Carmen Villar, otra feliz enfermera, muy activista en relación con la seguridad del paciente y que transmite y multiplica su conocimiento transmitiéndolo a la red, tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, esta soy yo. Pero bueno, a lo que íbamos, hacia el profesionalismo enfermero, que yo creo que ya por lo que llevamos avanzado, más o menos intuís qué es lo que quiero decir y por dónde vamos. Creo eso, que necesitamos hacer una introspección y una reflexión. Para hablar un poco de lo que estamos hablando, de lo que llevamos hablando todo el rato y de lo que se trata. En tono de celebración, eso sí. Por tanto, bueno, pues hasta aquí quería llegar. No quería… Lo que pretendo es hacer una aportación, una reflexión. En ningún momento nadie se sienta crecido ni nada. Esto es el día a día. La visión que ofrece la profesora Alberti es una visión como profesora y desde otra prisma, otra dimensión. Y lo que yo voy a contar es un poco el día a día y cómo ejercemos el liderazgo en el Hospital Valdecilla. Otra visión totalmente diferente. Insisto, esto era lo que quería empezar a plantear. Reflexiones en torno a un cambio, a ver si deja de ser cambio y simplemente es un cambio permanente por mejorar y avanzar. Hacia una crítica constructiva. No como la que hace Mafalda cuando no le gusta la sopa y llama la atención a su madre. Por tanto, al final de la intervención, ya me decís si os gusta y si me voy a tener que seguir comiendo pollo o pasamos al revés. Si pasamos al pollo me sigo comiendo la carne de vaca. Os voy a contar que toda esta reflexión ha sido necesaria. De hecho, tiene un punto de partida, pero llevamos hablando de esto. Yo recuerdo desde que acabé que hablamos siempre de lo mismo. No se nos vean las enfermeras, no tenemos visibilidad, es que no nos hacen caso, es que no nos escuchan. Es que, bueno, el detonante ha sido este año, el año pasado concretamente, a propósito de la participación en un máster de gestión que organizaba la Universidad de Cantabria. El máster era Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios. Y el máster iba destinado a distintas categorías, licenciados, arquitectos, graduados, diplomados, etcétera, etcétera. Sin distinción, no se exigía que fuera sanitario. Entonces, bueno, cuando empecé a preparar el trabajo para la participación, además que me mandan participar y cada año me colocan un tema diferente. Bueno, ese año era, no recuerdo el título concretamente, pero tenía que hacer comprender a los alumnos qué significado, qué papel tenían las direcciones de enfermería en la gestión de las organizaciones sanitarias, en este caso del hospital. Bien, pues difícil reto, pero cuando lo estaba preparando y me llegaron las notas, efectivamente, de cómo era el máster, cómo estaba estructurado, qué día me tocaba, etcétera, me llegó también el perfil de los estudiantes que estaban haciendo el máster. Y, oh, sorpresa, creo que había seis, siete médicos, cuatro o cinco enfermeras y el resto eran, pues, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros de caminos, informáticos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso me hizo pensar y decir, bueno, tengo que replantearme algo porque si efectivamente yo que soy consciente de la visibilidad que tenemos en la sociedad, de lo que piensan o de lo poco que saben la sociedad acerca de nosotros, de lo que hacemos, no estoy, no tengo muy claro que un ingeniero técnico, un informático, un ingeniero de caminos fuera a saber qué soy yo y cómo le voy a explicar mi papel en un entorno de equipo directivo, ¿no? Entonces, bueno, le di un cambio de vuelta, un pensamiento y digo, bueno, pues vamos a ser ya atrevidas y un poco disruptoras. Y entré en la sala presentándome y haciendo un poco de contexto y la primera premisa que lancé es, sé que a veces esto suena un poco disruptor, pero me ha dado mucha cancha este año para hablar de ello. ¿Qué es una enfermera y para qué sirve? Luego me ha servido para adoptarlo y qué es una supervisora y para qué sirve, etcétera, etcétera. Bueno, pareció que había preguntado, bueno, cuántica, pero justamente leyendo la definición de cuántica digo, pues sí se le parece, efectivamente. Al final de la realidad no está la materia, sino solo un campo, una influencia, ¿no? Bueno, si intentáramos hacer un paralelismo, bueno, pues incluso le encontraríamos significado, pero la verdad es que el silencio fue desolador, desolador. No sé si es peor la ignorancia o la indiferencia, pero el silencio fue de verdad desolador. Luego me dio mucha cancha, fue estimulante y, bueno, llegué a buen puerto. Pero me sentí como Clarice en el silencio de los corderos. No sé si os acordáis de aquella película con aquel eminente psiquiátrico tan sobradamente inteligente y que se negó en rotundo a hablar con Clarice y hacerla indagar, ¿no? Hasta que consiguió definitivamente, bueno, pues casi casi a tratarse como cómplices, ¿no? En algún momento. Bueno, pues me sentí un poco Clarice. Entonces, cuando forcé un poco las respuestas, el primero y el más osado fue aquel que contestó, la que pone sangre, no te tapes, Alberti, la que pone sangre, alguien apuntó aquello de también pinchan y sacan sangre, ¿vale? Entonces, bueno, esto me hizo un poco reflexionar y pensar que, efectivamente, si esto en un entorno universitario… Fijaros, fijaros, ¿eh? Competencia política. Vaya, 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 ¿dónde estamos? Lo que tenemos que contar antes de llegar ahí. Bueno, me encontré con este artículo, Antropología, por cierto, de profesores de aquí de Valencia, que conoceréis, y he destacado alguno de los párrafos que ellos comentan, ¿no? Bueno, ahí dicen ellos eso de una profesión a la que le está costando mucho alcanzar las metas previstas. Este artículo es del 2010, finales del 2010, del último semestre. No estamos hablando tan lejos, tan lejos. Y yo ya hace muchos años que acabé de estudiar, no acabé de estudiar, quiero decir, de formarme como enfermera. Y estamos en el 2015. Dice, se sigue marginando la profesión y dando una imagen devaluada de las actividades que realizan las enfermeras a pesar de la importancia social que se le reconoce a su labor. Dice, entre 1955 y 1976, los manuales contribuyeron a desarrollar esas estrategias de poder de carácter fundamentalmente disciplinario, encaminados a modelar conductas de sumisión y dependencia que propició la constitución de una profesión centrada en la tarea y las virtudes morales y no en habilidades analíticas y conceptuales. Aquí habrá muchos, bueno, muchos, pocos, efectivamente, que tuvieron conocimiento de esos manuales que transmitían esto. A mí me llegó lo que me transmitían quizás profesionales de referencia que tenían inculcados estos manuales. Y nosotros no podemos transmitir, vosotros, profesores, no podéis transmitir esto a los profesionales, a los futuros profesionales, a los alumnos de enfermería. ¿Vale? Estereotipos que persisten y no se eliminan durante el proceso de formación de las futuras enfermeras, por lo que la hipótesis del presente trabajo, lo que ellos planteaban, se confirmaba. Esa era la conclusión a la que llegaba. Efectivamente, estamos donde estábamos en relación con la visibilidad y en relación… No estamos donde estábamos. Pero quiero decir, en relación con la visibilidad y con el significado y con la toma de valores y con la toma en cuenta en los ámbitos donde tenemos que tomar las decisiones, estamos en el mismo punto. Por eso, ya sé que esta es una foto muy disruptora, cuando invité a la comisión gestora a mi hospital a hablar en los jueves enfermeros, vinieron a hablar de esto, de la visibilidad enfermera y del papel que tienen. Pero ellos venían con una crítica más allá. Ellos son muy críticos y muy ácidos. Yo soy muy crítica, me falta lo de ácida, a veces rayo un poco, pero les traje justamente por esto, para que dieran caña a las profesionales de enfermería en los jueves enfermeros, para que las azuzaran, para que se sintieran incómodas. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo que estamos lloriqueando todo el día? ¿Somos o no somos enfermeras? Y si somos, ¿por qué no hacemos nada? Bueno, ellos empezaron con una… Entonces, de ellos, disruptora, y el título se le puse yo cuando vinieron. Y digo, bueno, vais a hacer esto, y además el título os le pongo yo. Sin cofia y a lo loco. Y bueno, pues ahí contaron varias cosas y hicieron su parodia, porque ellos tienen un estilo muy personal de contar las cosas. Hablaron de la enfermera secretaria, de la enfermera monja y del icono sexual. He de confesar que me costaba un poco ponerla, la del icono sexual, pero bueno, es lo que hay y esto está en la red, quiero decir que es así. Y entonces hablaban del profesionalismo, ¿no? De esas actitudes o disposición de ánimo manifestado de algún modo o atributos actitudinales del que brindan los cuidados. Un requisito para que los profesionales alcancen el nivel de excelencia, que hablabais antes, en la práctica profesional en cualquier escenario de su actuación. En cualquiera. Y incluso, bueno, esto simplemente es una tabla que recoge un poco los criterios internos de profesionalización en enfermería, que seguramente los representantes de la escuela estaréis más ad hoc. Les falta añadir la base de investigación y un sistema teórico para la adquisición de un cuerpo, pero bueno, un poco trata de aunar lo que recogería el profesionalismo. Bien, entre todo esta marejada, entre al hilo de esto que os comentaba en relación con la asistencia al máster y ese detonante de pregunta que finalmente, bueno, no os acabé de contar cómo discurrió, pero pasamos de ahí de las que pinchan a efectivamente coger carrera e intentar en dos horas contar todo lo que me parecía oportuno para significar a la enfermera. Y es verdad que al final de la clase, aquella teórica, terminaron saliendo diciendo contentos, muy satisfechos de lo que les había contado y realmente confesaban que tenían un gran desconocimiento y muy profundo, a pesar, algunos, de convivir con nosotros día a día, día a día, hora a hora y minuto a minuto, de saber lo que es una enfermera y para qué sirve. Realmente incluso algunos atrevieron a preguntarme, ¿todo esto hace la enfermera? Y yo le contesté sí, a veces incluso en un turno de siete horas. Otro punto de inflexión más a lo largo de este año en relación con la profesión y con el profesionalismo fue encontrarme con Juan Hernández, que probablemente le conoceréis. Es un activista también de las redes sociales. Escribe, creo que tiene tres blogs, pero uno le tiene dedicado permanentemente a la profesión enfermera. Él es sociólogo, es un crítico de las profesiones sanitarias. E insisto, yo como soy muy crítica, es como que le tengo aquí en la oreja constantemente porque prácticamente comparto, salvo algunas veces su lenguaje, porque él es muy disruptor, comparto todo lo que dice porque plasma muy bien y desde el cariño la realidad de la enfermera y nos azuza y nos empuja a que efectivamente nos movamos. Él trabajó durante mucho tiempo, creo que en el ministerio, y tiene un conocimiento profundo de las profesiones sanitarias y de lo que se cuece entre ellas, y él además lo dice así, porque tiene escrito incluso libros, documentos, artículos en relación con el empoderamiento de ciertas profesiones y de las relaciones e intereses, y creo que se titula así, entre unas profesiones y otras, y me pareció muy interesante su aportación. Él en su blog, justamente en esta que veis aquí, es una entrevista que le hace Andoni Carrión a él, donde le pregunta qué pretende con el blog y él simplemente le dice que intenta poner de manifiesto lo que piensa de las enfermeras desde el cariño e intentando dar un matiz menos pesimista del que estamos acostumbrados nosotros a hablar de nuestra profesión. En su blog, el último post que hizo fue este titulado, del silencio a la palabra, y a propósito de tres posts que justamente coincidieron en el tiempo, que yo también les había leído, o sea, leí un primer post con un decalaje, bueno, con una semana de diferencia, leí un segundo post, iban así secuencialmente en el tiempo publicados, y resulta que luego me encuentro que él se había hecho eco también de esos posts y los había reflejado aquí, en Del silencio a la palabra, lo tenéis en la red y lo podéis buscar. Y quiero destacaros los posts, pero primero algo que él dice y que quería destacar, de cosas que dice él en su blog de enfermeras. Dice, refiriéndose a ciertos profesionales cuando a veces nos juntamos, como hoy, a celebrar el Día Internacional de Enfermería, cuando dice aquello, entre comillas, es una jerga de enfermeras hablando a enfermeras sobre lo magníficas que son las enfermeras, que lo somos, ¿eh? Incluso cuando se dirigen al público, la tendencia natural es utilizar esa misma jerga parroquial autorreivindicativa, esta vez con un punto de amarga lamentación por la que tantas enfermeras juzgan como una dolorosa falta de reconocimiento de la inapreciable aportación sanitaria y social de las enfermeras y de su profesión. Dice que recoge de enfermeras, de lo que nos pasan las principales culpables somos nosotras, que levante la mano quien no ha oído alguna vez esto en su entorno. Nosotras somos nuestras principales enemigas, etc. Naturalmente, algo bastante de verdad hay en ello, apostilla a él. Y dice también que recoge, a lo mal que se vende, o sea, hablando de los problemas de las enfermeras, él recoge lo que ellas, a lo que les oye decir, él habla mucho y tiene muchísima relación con enfermeras. Entonces, recoge todo esto que os estoy leyendo. A lo mal que se vende, lo mucho que se hace bien. A lo poco que apoyan unas enfermeras cuando se trata de vender lo que otras enfermeras hacen bien. A la falta de cohesión interna y al gran pasotismo de unas bases profesionales desmotivadas y desencantadas. Recoge él también. Con lo bien que lo hacemos hay que ver lo mal que lo vendemos y lo poco que nos apoyamos. Es muy dañino y absolutamente corporativista, pero corporativista del mal. Corporativismo del mal. Bien, ¿y qué hay de esta autocrítica? Aquí vamos a decir, bueno, pues vamos a ello. Recoge lo que os decía, recoge este primer post. Yo le leo en tiempo y leo primero este de Andoni Carrión, recogido en la Comisión Gestora. Leo uno de Merichel recogido en N, revista bloguera en nuestra enfermería, en Paper League. Y luego la última aportación de un bloguero también muy potente en la red, que es el de gestión de enfermería, Alberto González. Los tres aparecieron así secuencialmente y a mí me llamó mucho la atención. Y luego, como os decía, la llamada de atención recayó en que Juan lo había recogido y había hecho un post en torno a estos tres. El primero decía esto, era una foto y aparte de todo lo que decía Andoni alrededor, concluía diciendo cómo podemos hablar de liderazgo, de gestión, de evidencias, de cargas, de otras mil cosas y lo más mundano, lo más normal de nuestro trabajo, no lo hacemos bien. Cómo podemos seguir debatiendo sobre el sexo de los ángeles a la vez que no hacemos las cosas bien. Este es un segundo post de Merichel Sastre. También fue invitada a los jóvenes enfermeros para contar su experiencia. Merichel Sastre es una enfermera convencida, también activista. La he oído y creo en su visión como enfermera y ahora actualmente es profesora de la Autónoma de Barcelona. Ella tuvo un episodio de ingreso y bueno, lo más destacado del post es, lo he resaltado en negrita para que se vea nada más, ponerlo es lamentador y sigo sola y sigo sola y pasan turnos y sobre todo falta calor humano. Y el siguiente post ya es para leerle. Alberto tuvo también un episodio de ingreso de un familiar y él iba acompañante. Él es supervisor de una unidad en su hospital y bueno, esto fue lo que vivió y esto es lo que muchas veces tenemos que vivir. Es decir, que como profesionales no nos damos cuenta y como pacientes cuando nos toca sed y como familiares de pacientes, como cuidadores, a veces nos toca vivir. Lo apunto solo como reflexión, de verdad, no pongáis caras siniestras porque esto solo nos sirve para aprender. Es decir, tenemos que procurar que no nos pese, desde el punto de vista asistencial, que a mí es lo que más me toca o lo que más vivo directamente o sobre lo que más tengo que poner responsabilidad, es que los problemas que tengan que ver con la organización, con la asistencia, con el momento, no deben traslucirse al paciente ni a la familia, ni a los acompañantes, ni a los cuidadores. No se puede permitir esto, contestar de estas maneras, de estas formas, porque ellos son pacientes, no tienen que vivir nuestros problemas, somos profesionales. Y disculpar si los POR son muy disruptores, pero están en la red, están en la red y se ven y se leen. Bueno, pero ¿dónde están las enfermeras? Aquí en Valdecilla. A ver, bueno, desde nuestro punto de vista lo que tenemos que hacer es efectivamente trabajar por esto, con este punto de partido y de reflexión, lo que tenemos que hacer es ejercer un liderazgo. Nuestra responsabilidad es la de garantizar la asistencia sanitaria de la mejor manera posible. Yo lo que me he propuesto es esto, no sé si lo lograré en este rato, pero me he propuesto que Valdecilla sea un centro de cuidados excelentes, ¿vale? Y para eso hemos empezado a trabajar en el camino de la excelencia. Como sabemos, la palabra excelencia tiene distintas connotaciones. A día de hoy ya sabemos todo lo que es la excelencia. Nos comprometemos o lo que deberíamos de buscar es que efectivamente no sea un acto concreto, sino que se convierta en un hábito. Y estos son los principios generales que hemos recogido para definir un poco la excelencia. La gestión orientada al cliente, como os decía antes, que deje de ser un discurso marido y que efectivamente pensemos en ello, como en este caso estamos pensando para el área materno-infantil. Que el paciente, que la mujer, se aleje de la asistencia. Que los directivos asumamos el liderazgo por la calidad. Que las personas, la totalidad de los individuos empleados en la organización, son el elemento más importante, sin duda, de la organización y quienes son capaces de, efectivamente, avanzar hacia el futuro, rindiendo cuentas, a contability, que se llama. Desarrollar una organización no jerárquica para decidir y solucionar los problemas. Intentar horizontalizar la organización. Revisar continuamente y críticamente los procesos para incrementar la eficacia, desarrollando la mejora continua de la calidad. Reconocer y comunicar los éxitos alcanzados. Y aquí entra también la parte de marketing y de vender. De vender a nuestros profesionales, de vender lo que hacemos, de venderlo bien. No con ánimo de vender o con el sentido peyorativo, sino de compartir conocimiento, lo que os decía antes. Y gestionar el conocimiento desarrollando el capital intelectual. Bueno, hemos empezado así. Hemos empezado trabajando con proyectos de normalización, de estandarización del lenguaje. Estamos incorporando la evidencia, los mejores cuidados, las mejores recomendaciones. Este es nuestro plan de calidad. Es un plan muy sencillo, pero a día de hoy, desde el primer día que empezamos a trabajar con él, yo creo que ya todas las enfermeras, prácticamente al menos los mandos intermedios, lo tienen ya dibujado en su cabeza. De hecho, a veces me hacen anotaciones o me refieren desde otros ámbitos, desde otros sitios. Que pues vuestras enfermeras o vuestra supervisora habló de esto y habló de tal. Bueno, esta es una diapositiva que sale constante y permanentemente cuando yo me reúno con las supervisoras. Si no es de una manera, es de otra, pero siempre haciendo referencia a nuestra guía, a nuestro plan estratégico de calidad. Esta calidad no es posible ni estrategia es posible llevar a cabo si no contamos con equipos de calidad. Si no apoyamos las ideas, si no tomamos decisiones basadas en datos y procurando satisfacer las demandas de los pacientes. Hemos tratado en este rato, además también, de dar visibilidad a todo aquello que hacían. Como sabéis, Valdecía es un poquito más pequeño que esto, quizás, pero es un hospital en el que, bueno, que por ser grande, me imagino que tengáis una idea aproximada, pero mucha gente no se conoce entre sí. Unos departamentos no conocen lo que hacen otros, unos servicios no saben lo que han ido a contar otros. Los de la planta de materno infantil no saben que los de cirugía han innovado o están poniendo en práctica cualquier técnica nueva, etcétera, etcétera. Y, bueno, tratamos de aunar todo ese esfuerzo, todo lo que hacen las enfermeras en un año. Dimos cabida también a todo el área de enfermería, también técnicos, auxiliares, etcétera, para apoyar, para que se hicieran visibles, para difundir el conocimiento y para que efectivamente fuéramos más creíbles. Pero, fundamentalmente, para que ellos se vieran y se vieran en el espejo y se sintieran empoderados de nuevo. Hemos trabajado, lo que habéis visto también en la diapositiva anterior, los Jueves Enfermeros, como un programa de sesiones en torno a temas estratégicos. Lo hemos trabajado desde un punto de vista de liderazgo. Hemos invitado a venir a personas para que aportaran su experiencia y su conocimiento y para que aportaran a las enfermeras de Valdecilla que efectivamente desde el liderazgo se pueden hacer muchas cosas y que todos podemos hacer muchas cosas. Y liderarlo, claro que sí, que podemos liderarlo. Claro que sí. En esos espacios que construimos en torno a los Jueves Enfermeros y que, como me decían los últimos ponentes, en torno a la sesión de seguridad, los tres coincidieron en decir que efectivamente quizás nosotros en nuestro ámbito de Valdecilla no éramos conscientes de la repercusión que tenían los Jueves Enfermeros, pero que realmente fuera de lo que es la comunidad de Cantabria estaba teniendo muchísima repercusión a nivel de redes sociales y así nos lo han hecho llegar. En esos espacios tratábamos de hablar de liderazgo, tratábamos de buscar un espacio de reflexión en torno a esos temas de seguridad, tratábamos de aprender con los que venían y nos incorporaban conocimientos diferentes, tratábamos de desarrollarnos y, una vez más, de seguir siendo profesionales viendo el liderazgo que aportaban. Hemos tratado desde el mes de octubre el tema de la cronicidad, un tema importante en el que, bueno, pues es que en todas las comunidades prácticamente hay atención a la cronicidad y liderado por enfermeras a través de las enfermeras gestoras de casos y a través de las enfermeras de enlace. Tratamos también competencias, tratamos al U2.0, en diciembre hicimos en torno al Premio Nacional de Investigación al que os invito ya a participar, las primeras jornadas de innovación y desarrollo que os decía antes. Esta última que hemos celebrado ha sido seguridad y ha sido, bueno, maravillosa la aportación de todos y nos queda por cerrar el programa con sistemas de información donde las responsables de la implantación del sistema informático digamos que pondrán el coletazo final a la implantación del aplicativo Gacela, en este caso. Fijaros, para Jueves Enfermeros, fijaros si hemos ganado en visibilidad, para Jueves Enfermeros a solamente un clic de Google aparecen casi 6.000 noticias en 0,20 segundos. Bueno, esto es lo que hemos hecho y utilizando constantemente la metodología de mejora continua. Nada puede ser parado. Hay otra iniciativa por ahí en la red que también me da un poco pudor utilizar el lenguaje y ha habido mucha disquisición al respecto. Una iniciativa de Azucena Santillán en relación con que siempre las cosas se hicieron así, protestando un poco, no deben de hacerse así. Deben de hacerse a través de una mejora continua, renovando, analizando, evaluando, implementando mejoras. Y esto es un poco, la verdad es que son datos de hace dos años, pero bueno, esto da un poco idea de lo que hemos intentado en este rato, ¿no? Animar a las personas y motivarlas. Es muy difícil en un hospital, vuelvo a insistir, tan grande como este, que las personas se sientan motivadas y quieran hacer cosas. Bueno, conseguimos sacar, hacer, conformar 11 grupos de mejora para que fueran trabajando, incorporando la enfermería, bueno, enfermería basada en la evidencia, para que fueran incorporando metodología y desarrollaran programas formativos dentro de itinerarios para los distintos profesionales. Hicimos 11 grupos y participan 90 profesionales. Estos son los distintos grupos que se conformaron y que de ahí nacen los distintos comunites para formar la comisión de cuidados. Esto es otra forma de liderazgo, dar participación a los profesionales, a aquellos que quieran participar y que quieran efectivamente aportar. Confluimos en esto, en los distintos itinerarios de formación, de capacitación básica en mejora de seguridad para enfermeros, matronas, fisioterapeutas, logopedas, etcétera. Seguimos trabajando en la metodología de cuidados, como no puede ser de otra manera. Es verdad que partíamos de un punto, bueno, pues con bastante déficit en relación con la metodología de cuidados. No teníamos soporte informático y con el soporte informático, pues la verdad que, como ya sabéis, ayuda a la metodología y a unificar el lenguaje. Este es nuestro aplicativo, insisto, podría haber sido cualquier otro, pero en este caso nos tocó Gacela y lo que intentábamos, sobre todo, era provocar el cambio en los profesionales. Cuando yo llegaba a Valdecilla, no estaba informatizado el proceso de enfermería y necesitábamos que, efectivamente, los profesionales identificaran la necesidad de normalizar y de aplicar la metodología y la herramienta informática te lo facilita. Estas son las personas que fueron formadoras durante todo el periodo de implantación, es decir, se dio oportunidad de que los propios profesionales fueran los que implantaban el aplicativo. Fue una forma de darles participación y reconocimiento y también de empoderarles. Fue voluntario, pero podemos decir, a día de hoy, que para la implantación de Gacela fuimos autosuficientes y sostenibles porque lo implantamos nosotros. A raíz de la metodología, de la implantación de la metodología, es cierto que también necesitábamos formación y necesitábamos impulsores en cada una de las distintas unidades y en cada una de los distintos servicios para llevarlo a cabo porque esto no llegas de la noche a la mañana y dices, me encuentro 40 planes en la red porque hoy está todo inventado y está todo escrito y elaborado y dices, venga, esos 40 planes los implementamos. No, necesitas profesionales que sean impulsores, que conozcan la metodología y que tengan el ánimo de difundirlo, de creerlo y de afianzarlo. Bueno, pues nos salieron 132 impulsores. En algún caso, e incluso he tenido que decir a alguna supervisora, ojo, que vuestros profesionales os están diciendo que quieren trabajar y que quieren hacerlo bien. Bueno, esto es un resumen un poco por visualizar, ¿no?, cuál es el resumen comparativo de la formación, de cómo hemos ido creciendo a lo largo de este tiempo. Hemos ido aumentando en actividades formativas, en acciones formativas también y en distintas actividades acreditadas por unidades, por servicios. No es más que, bueno, un resumen de la formación que se ha hecho. Del año pasado a este lo hemos incluso duplicado. Y algo en relación con apoyar las ideas de las personas. Esto es algo muy importante en una organización y en una organización de profesionales. Aquellos que tengan ideas deben de aportarlas y deben de comunicarlas. Y quien esté ejerciendo liderazgo en ese momento debe escuchar y abrir las puertas para facilitar a todos los profesionales que tengan la oportunidad de manifestarse y que tengan la oportunidad de hacerse oír. Porque pueden ser ideas muy interesantes. Ellos tienen el conocimiento y ellos tienen la práctica del día a día. Y pueden tener cosas muy interesantes que contar. Y nosotros somos los responsables de canalizarlo y de darlo forma. Bien, esto es personas de los distintos equipos del hospital. Más adelante veréis al equipo de radiología vascular intervencionista. Aquí le tenéis. Quería hacer una referencia a ellos porque esto sí que ha supuesto, podemos decir, un hito en nuestra profesión. Y podemos decir que ha sido un hito en el hospital y un hito interprofesional. Luego os cuento, ahora os cuento por qué. Considerábamos que el equipo de enfermería de radiología vascular intervencionista era un equipo de competencia avanzada por tres clarísimos aspectos. Actitud, conocimientos y habilidades. Era un equipo altamente preparado. Es un equipo que lleva trabajando junto con los profesionales facultativos, con los médicos, muchísimo tiempo, desde que nació la radiología vascular intervencionista en el ámbito de Valdecilla. Y podemos decir que es personal muy preparado. De hecho, una de ellas, que es la que ha liderado la iniciativa de la implantación del reservorio brachial, nació con la radiología vascular intervencionista. Es una persona muy preparada, pero que además, a día de hoy, Marta Rubio mantiene la actitud, que es muy importante, las habilidades y, sobre todo, los conocimientos. Bueno, esta es Marta en plena intervención, haciendo una eco guiada para implantar efectivamente el reservorio brachial. El reservorio brachial, ¿sabéis lo que es? Es un dispositivo conectado a un catéter, pero la diferencia con los reservorios centrales es que estos se implantan en los brazos. Y hasta ahora, en nuestro hospital, no se hacía. Solamente se hacen poquitos hospitales, pero la mayoría de los reservorios centrales que se implantan son esos centrales y los implantan los cirujanos. A propósito de trabajar esta nueva competencia y esta nueva intervención por parte de enfermería, fuimos noticia como hospital, fuimos noticia como pioneros en radiología vascular a través de la implantación de reservorios subcutáneos brachiales. Fuimos noticia y empoderamos al equipo de radiología vascular intervencionista. Fuimos noticia porque empoderamos también a Marta Rubio y ella es una enfermera reconocida, que ya lo era en el hospital, porque todo el mundo ya sabía quién era Marta. Pero sí que nos sirvió de ejemplo para impulsar a las personas y para impulsar la capacidad que tienen las enfermeras de asumir nuevos roles. En este caso, en el ámbito de la asistencial y para un área de conocimiento muy especializada. Pero nos sirvió de ejemplo para efectivamente hacerlo referencia y encajarlo en nuestro sistema o nuestro plan de calidad cuando hacemos referencia a las competencias de las personas y a lo que os decía antes de escuchar sus ideas. Pero es que además lo hacíamos bien. No vale que es que quiero hacer esto, me lo invento por el camino y tal. Ya sabéis que en las enfermeras siempre lo tenemos que justificar todo. Bueno, partíamos de un proceso que ya habíamos explorado, partíamos de unas premisas y estos eran los objetivos del proceso. Y además habíamos conseguido objetivos. Habíamos disminuido el tiempo de espera para la implantación de los reservorios, habíamos disminuido el tiempo de inclusión en lista, el tiempo en lista de espera, habíamos mejorado la calidad de vida del paciente porque habíamos adelantado la realización de la técnica. Sabéis que esos dispositivos normalmente se suelen implantar en procesos oncológicos y la espera durante un proceso oncológico es muy dura. Habíamos disminuido la complejidad tanto de la gestión del proceso como del proceso en sí mismo. Es decir, el paciente ya no tenía que pasar por admisión, hospital de día quirúrgico, quirófano, vuelta hospital de día quirúrgico, admisión, etcétera, etcétera, sino que directamente iba donde una enfermera y en un entorno adecuado hacia la técnica. Es decir, habíamos ganado en calidad porque efectivamente la enfermera tenía contacto continuo con el paciente. Adiós, profesor Alberdi. No pasa nada. Gracias a ti. En definitiva, habíamos aumentado el cuidado y el seguimiento y, por tanto, habíamos mejorado la eficiencia de los recursos y también la disminución de los costes directos e indirectos. Fijaros la complejidad que puede ser de implantar un reservorio central con todos esos pasos que tiene que dar. Varios de admisión le van a incluir a la lista de espera para que le pongan un reservorio central. El cirujano está muy ocupado porque tiene cosas más importantes que operar que poner un reservorio. Los reservorios centrales siempre se ponen en un ratito, en un hueco entre parte y parte quirúrgico. Bueno, todo eso, ¿no? Habíamos conseguido, por tanto, demostrar que éramos eficientes poniendo los reservorios y, además, habíamos ganado en calidad de vida para el paciente. Bueno, lo que ya se había dicho. Y, además, habíamos ganado en que esto había significado un paso adelante para la enfermería. Había significado también que habíamos fortalecido un equipo multidisciplinar, pero, sobre todo, cara al paciente, habíamos ganado la cobertura del 100% de los pacientes que precisan reservorio. Bueno, estábamos ante una situación de éxito, pero ahí nos acaba todo. No podemos sobrevivir todos los días, bueno, pues, de éxitos concretitos ni de reminiscencias. Tenemos que seguir adelante. Y, por lo que os decía, lo que queramos creer, y esto es un buen ejemplo, es crear. Es verdad que a veces es duro. Bueno, en realidad, hablábamos del profesionalismo y me hacía un poco mención y un poco leyendo a estas autoras lo que quiere decir, ¿no? Requiere que cada enfermera desarrolle su capacidad de actuar con discernimiento, con criterio profesional. Es decir, poder argumentar desde un fuerte conocimiento conceptual, como es el ejemplo anterior, fundamentado en la disciplina, construida sobre una sólida base de valores personales y profesionales que forman parte de la identidad profesional. A propósito, me ha gustado mucho tu intervención. Bueno, más de lo mismo de estas autoras, ¿no? No solo como resultado del conocimiento de la técnica y el desarrollo de habilidades instrumentales, la situación que ha prevalecido desde la era moderna y que persiste en la actualidad. En otras palabras, una unidad de valores que permita al profesional reflejar lo que es como cuidador, como persona y como enfermera, hablando del profesionalismo. Bueno, más notas del profesionalismo, de lo que significa integrar razón, inteligencia. Aunque a veces sigamos viéndonos como nos ven, no debemos de vernos como nos ven. A veces hay, bueno, pues infortunios de estos, ¿no? Declaraciones desafortunadas que seguramente habréis perdonado ya, ¿no? Bueno, también que sepáis que hay alguna otra aportación que mi ex presidente, Revilla, se declaró como usuario especializado y satisfecho de la enfermería en el Día Internacional de Enfermería hace otros años. Bueno, eso era un tono cómico, no quiero que... Pero bueno, al hilo de eso y al hilo de lo que seguíamos hablando, de profesionalismo, es verdad que de vez en cuando aparecen noticias de estas, pero solo de vez en cuando. Aquí tenemos el general de Valencia implanta atención a enfermera específica para ectópicos, hablando desde gestión clínica. Sé que aquí estáis muy avanzados, pero en otros entornos no lo estamos tanto y se echa de menos el conocimiento de la gestión clínica por parte de las enfermeras. No me atrevería a preguntar ahora en este contexto cuántas... No, es verdad que estoy en Valencia y aquí estáis muy avanzados, pero sí que en otros foros nacionales efectivamente, a lo mejor, posiblemente casi seguro. Muchas enfermeras no sabrían de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión clínica y cuando estamos hablando de unidades o de áreas de gestión clínica. Pero bueno, son solo noticias y apreciar que efectivamente somos noticias de vez en cuando y deberíamos estar aportando noticias continuamente. Otra noticia muy interesante es la que aquí, bastante inquietante, una que refiere que solo una quincena de enfermeras sostenta altos cargos sanitarios, al hilo de lo que decía también antes Alberti. Y se refiere a la noticia, no la voy a leer, pero hace referencia a que en estos últimos años sí que se han perdido puestos de enfermería, de cargos directivos, no políticos, sino de participación en los órganos de decisión a nivel consejería, a nivel de servicios de salud, etcétera. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que estamos en un buen momento y esta mañana lo hablaba y lo refería con alguien. Tenemos un marco legal que nos ampara, una ley de ordenación de profesiones sanitarias que nos da cobertura, que efectivamente nos define y nos reconoce como profesión normalizada, regulada, una definición que además es muy elástica, que podemos tirar de aquí hasta la puerta y volver hasta aquí otra vez. Quiero decir que se basa y se fundamenta en la relación interprofesional y en la creación de pactos, en el reconocimiento de competencias entre equipos y un código dentológico que tenemos que procurar cumplir. Cuando Ana Maroto del Ministerio vino a contarnos en la sesión de jueves enfermero de competencias efectivamente hizo hincapié también en esto, la trajimos para esto, para que se lo contaran los profesionales lo que os estoy diciendo. El apoyo que tenéis y el amparo que tenéis en vuestro marco legal y en vuestro desarrollo académico. Y la definición que dice y la definición que hace la LOPS falta el párrafo donde dice con plena autonomía profesional y científica. También habló del marco de desarrollo académico. Somos grado, somos máster, somos doctorado, tenemos especialidades y sin embargo de lo que estamos discutiendo toda la mañana no nos vemos, no estamos. Esto parece un poco paradójico, ¿no? Un poco contradictorio. De hecho, hace poco he escrito una editorial y un poco de lo mismo hablaba justamente de esto, pero hacía hincapié en otra cosa. Los profesionales deberemos de incorporar, deberemos, debemos y los futuros profesionales también de incorporar a nuestro bagaje no solo la buena realización de las técnicas, no solo el conocimiento de las especialidades, de las áreas de conocimiento, debemos de incorporar nuestro marco legal, nuestro marco legislativo, conocer bien nuestra LOPS, saber qué se dice de nosotros, incorporarlo a pies juntillas como un credo y además y además el área de conocimiento de administración de enfermería, debemos de conocerlo también como si fuera nuestro. Nuestra vida no pende solo de poner una buena vía y una buena técnica y un buen procedimiento, también, pero somos más. Bueno, esto quería destacar un poquito las competencias que nos ofrece ser máster, el distinto desarrollo profesional, aunque algunas ya sabemos que están por desarrollar, pero están recogidas en el Real Decreto y un poco recogía lo que decía otra autora en relación con qué podemos hacer. Hacía referencia a que deberíamos de apoyar a las escuelas de enfermería con el fin de estimular el acceso a los hombres, Adolf, a los hombres, en torno justamente a otro artículo anterior que hacía referencia a la discriminación precisamente por ser hombre en esta profesión. A ejercer presión para que los medios de comunicación tan importantes nos parezca mentira, retraten con precisión a los enfermeros, ya que la televisión hoy en día es el medio más accesible para el público general porque sabéis que los medios a través de series, de películas, etcétera, nos hacen un flaco favor ofreciendo esos estereotipos que ofrecen y establecer estrategias de marketing, el marketing, que no sabemos lo que es y es una herramienta potentísima para potenciar la imagen de todo aquello porque se vende más un Ferrari que un Ford, por ejemplo. Vamos tarde. Lo sé, también seguramente que en hora, pero debemos de subirnos al reloj si queremos seguir avanzando y no perder el ritmo. Esto es una llamada de atención para los que estamos aquí pero también para los futuros, a los alumnos que hoy están aquí y a los responsables de escuela, pero sobre todo para los profesionales. Debemos de subirnos al reloj del tiempo y movernos porque una cosa que nos caracteriza a las enfermeras es la tenacidad y si tenemos un sueño debemos de perseguirle, que nadie nos diga que no somos capaces y que nadie nos diga que no podemos conseguirle. ¿Vale? Si tenéis un sueño perseguirle a alumnos de enfermería por una enfermera sin prejuicios, sin dudas y sin estereotipos porque nos crecemos ante la adversidad y porque solo con la persistencia conseguiremos crear represas que además sean útiles. Algunas incluso generan energía eléctrica. La importancia de tomar decisiones. No vale con dejarme mandar y cumplir órdenes. Es fácil venir a trabajar de 8 a 3 y que alguien te diga lo que tienes que hacer. Hay que tomar decisiones y asumir la responsabilidad porque para eso somos profesionales y habéis elegido ser profesionales. No habéis elegido un oficio. Y hay que atreverse. Lo decía antes también Alberti. Hay que atreverse. Y escuchar. Aprender a escuchar. Y he querido destacar de la sabiduría oriental este símbolo porque sabéis que ellos agrupan los distintos conceptos para expresar otros. Y como veis aquí escuchar no solo es oír es ver proyectar esa mirada que las enfermeras tenemos y sabemos captar mirando a los pacientes. Es esa atención indivisible con la que sabemos también captar. Es escuchar con corazón escuchar los sentimientos y ser tú mismo cuando escuchas. Por cierto mucho por hacer mucho por reescribir debemos asumir un modelo más dinámico más elástico pactos interprofesionales que serán los que nos darán crecederas colaboración y cooperación con otros profesionales y o estableciendo normas internas añadiendo valores respeto confianza liderazgo hacia la excelencia. Y tenéis que escribirlo este futuro hay que reorganizar la asistencia por un modelo más con eje central un cambio de modelo relacional con los protagonistas con los pacientes con los otros profesionales reforzar lo aprendido incorporar las buenas prácticas basarnos en la evidencia relación horizontal relación entre niveles profesionalismo con responsabilidad con criterio autonomía basada en el aprendizaje innovando como es lo que os contaba antes en la atención y en el cuidado y garantizar la continuidad por un proceso único Yo creo que esto es lo que resume todo la responsabilidad como fundamento del progreso es aprender a asumir retos y sacarlos adelante estamos ante un reto alumnos estáis ante un reto y sin ser a lo mejor tan drástica como Tracy aseguro que el futuro pertenece a los que están capacitados pertenece a los que son muy buenos en lo que hacen no pertenece a los que tienen solo buenas intenciones muchas gracias aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!